Si fuera tan fácil no creo que valdría la pena Yo voy a seguir así, nada me importa No me detengas, nada me frena Sé que mi historia no es larga Pero sé que vale demasiado la pena Contarles a amigos que hice de todo Pa' que en mi casa hubiera cena El mismo tipo, nada me cambia Sé con certeza Quiénes así me dieron la mano Pa' que cumpliera todas mis metas Recuerdos en libretas Problemas con la meta Ya no tengo cabeza Y te deseo con todas mis fuerzas Mira loco, no creo estar en este mundo para siempre Así que daré todo y lo que venga a la neta Lo topo de frente Siento que vuelo con humo en los cielos con ganas de verte La vida te pega, chingas un nacizo Pero la neta eso es más fuerte Le robo a Dios pa' que me quite toda esa culpa Conmigo ya no discuta, solo apunta y apreta el gatillo Por la noche no dejas de cantar a aquel pinche grillo Yo cumpliré todo lo que quiera y soñé de morrillo La neta eres una puta y salir contigo no fue sencillo Ay, si fuera tan fácil no creo que valdría la pena No, yo voy a seguir así Nada me importa, no me detengas, nada me frena Sé que mi historia no es larga Pero sé que vale demasiado la pena Contarles a amigos que hice de todo Pa' que me caso a ver la cena El mismo tipo, nada me cambia Sé con certeza Quiénes así me dieron la mano Pa' que cumpliera todas mis metas Puedo ser libretas Problemas con la meta Ya no tengo cabeza Y te deseo con todas mis fuerzas Para curarme de morta siempre tranquilo La vida es una y ahora más grande siempre retiro No tengo tantos amigos Pero los que tengo siempre han estado conmigo Estoy en los puntos más altos de una montaña Y yo decido Si me aviento Se me va el aliento Te pongo contento Canto con sentimiento Yo consumo, no la vendo Yo siempre quise hacer esto Más rayas me estoy poniendo Día con día aprendiendo No cambiaré Lo sé muy bien Un cigarro Voy a prender La vista al mar Me hace recordar Tu cara cuando nos veamos El tiempo No puedo parar El pasado Quiero olvidar Estoy tranquilo ya Creo que la vida ya me dejó avanzar No me quise No me quise No me quise Gracias por ver el video.